¡Pablito! ¿Cómo que todo? ¿Una especial? Su cariño y su amor Su cariño y su amor Es lo que más ¡Eleuteria! ¿Qué te gusta Andy? ¡Pablo! ¡Míralo bien! ¡Míralo bien! ¡Su cosita! ¡Mori! ¿Eleuteria dijiste su cosita, creo? ¡Mori! ¡Mori! Ustedes se quieren bastante amor, ¿verdad? ¿Cuántos años de convivencia, Pablito? 23 años 23 años Decidieron para llegar, para llegar al matrimonio Y hoy Toda la familia se da un cita Para ser testigos de esta bonita unión ¡Vámonos! Quiero que diría Algunas familias han llegado muy tarde a la celebración de la nación, regiona y civil Algunos recién están llegando No han sido testigos de esta bonita unión Juan Pablo y Euteria Te vamos a suplicar Que se pueda dar un vecino de matrimonio ¡Pero bien! Lechecito Pablo Y Euteria que dure 5 minutos ¡Vamos Pablo! Y Euteria ¡Un vecino de matrimonio! Aguanta, 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 aguanta Pablo, ¿estabas de hambre? Pablito Ahora sí Que el Euteria no te da miedo ¡Apachurra tal cosa! Amor mío Bien te voy a chupetear Así ¡Ya! ¡A la parte 3! ¡1, 2 y 3! ¡A eso! ¡Eso! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡A eso! ¡Sí! Ahora sí, Pablo Seguramente que ustedes se han matriculado En una academia de hambre Y hoy vamos a demostrar A la familia A los padrinos Y a todos Cómo ha sido el avance De esta hermosa danza Que ustedes han planificado Tenerlo en su matrimonio ¡Vamos! ¡A la cuanta 3 por favor, maestro! ¡A la 1! ¡A las 2! ¡Y a las 3! ¡A las 3! ¡A las 3! ¡A las 4! ¡A las 6! ¡A las 3! ¡A las 4! ¡Suscríbete al canal! 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 Me da con la piedra, me da con el sentado capito Abre cada uno de las entidades Mirad, mirad, mirad Eso Qué poquito eh Ajá ¡Muchas gracias mamita! ¡Qué manera de bailar, dios mío! ¡Puremana! ¡Mira cómo baila! ¡Dios mío! ¡Este compadre! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Mira qué alegro! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve por acá! ¡Los mío! ¡Eso! ¡Y los aplausos! ¡Aplaudimos por favor! ¡Esa! ¡Vamos a aplaudir! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Qué hermosos pasitos hoy día viven aprendiendo! ¡Eso! ¡Sabor! ¡El compadre Nazario! ¡Parece quinceañero que los niños moviéndose! ¡Vamos compadito! ¡Eso! ¡Qué bonito por acá! ¡Alegría! ¡Y los aplausos! ¡El hermano mayor Nazario! ¡Ahora sí, dilo! ¡Hermano, bienvenido a la familia! ¡Te quedas con la herencia de los terrenos! ¡No puedo con un hombre! ¡Hoy día hace la planificación, ya! ¡Vamos a bailar en esta hermosa fiesta con sus patritos! ¡Señoritas! ¡Agarramos de las manos! ¡¿Con quién bailamos?! ¡Con la orquesta! ¡La banda! ¡Con cualquiera! ¡Con cualquiera! ¡Casaraciri! ¡Adelante muchachos por favor! ¡Aca! ¡Perdón! ¡De la orquesta! ¡Adelante por favor muchachos! ¡Por el castro! ¡Orquesta, sev Михaña! ¡Hoy líder, sevente mamá! ¡Páeralo! ¡Páeralo! ¡Vamos! ¡ namá! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Señor principalmente! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Des ¡Vamos a ver la familia Enriqueño, con Goy! ¡Qué bacana! ¡Así están los hijos! ¡De pardo donde nos vean! ¡Qué bacana! ¡Qué bacana! ¡Vamos, buenos aplausos! ¡Vamos, buenos aplausos!